Hoy nuestra Casa de la Cultura Víctor Jara se viste de progreso, porque el ardo trabajo, esfuerzo y corazón con que nuestras vecinas y vecinos trabajan a diario levantando sus organizaciones comunitarias, será recompensado, por lo que gracias a la gestión de nuestro alcalde Santiago Rebo y Hiedo, un gran número de organizaciones recibirá medio millón de pesos, un cheque que más que números lleva consigo emprendimiento, esperanza, múltiples herramientas de crecimiento, calidad de vida, viajes, sueños, cientos de corazones unidos por una misma causa social. Soy presidenta de dos clubes, mi nombre es Amanda Sánchez Gómez, el Club Adulto Mayor La Violeta y la Junta de Vecinos Villa La Conquista. Mi nombre es Bernardo Lagos, soy el tesorero del Club Deportivo Centro de Padres Don Bosco. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Adrián Rosales Vázquez, soy el director de la Junta de Vecinos 1A Lobo Valle, de aquí del sector de Lobo Valle. Me llamo María Pizarro y pertenezco al taller laboral panal de abejas. Una maravilla, una maravilla porque sirve de mucho. Ahora tengo sillas, tazas, de todo. Todo lo que necesitamos para funcionar. A nosotros nos ha servido para comprar equipos de fútbol, balones, hemos llegado a comprar hasta una lavadora con el Fondo 500 para lavar nuestros equipos de fútbol y ayudar a muchos de los jóvenes que participan en nuestro club. Nosotros tenemos una larga data de actividades ligadas al medio ambiente, reciclaje, huertos urbanos, lombricultura, compostaje que han sido reconocidos por el mismo alcalde Santiago Roviedo. Y consideramos que elementos de postulación básicos, sin exigencias altas, como el Fondo 500, nos da la alternativa a nosotros como directivo, a la misma presidenta, a la señora Cecilia Mendoza y a todo, obviamente a todas las presidencias de la Junta de Sino y a todas las asociaciones comunitarias, de acceder a un elemento que es de extrema importancia. Nosotros estamos muy agradecidas por los proyectos que se han sacado de Proyecto 500, que nos favorecen en el taller para poder elaborar nuestros tejidos que nosotros vendemos y hacemos unas cuantas moneditas para eso. Le agradezco a don Santiago y le doy mis bendiciones, él me conoce, que ojalá que el señor le dé más ideas todavía, fuera de todas las que viene, le dé más ideas para que vaya al servicio de la comunidad, porque realmente lo necesitamos con nosotros. Y ojalá que siga, y le doy las gracias sinceramente, yo a Amanda Sánchez le doy las gracias por toda mi comunidad, por el Fondo 500, porque sin el Fondo 500 no estaríamos como estamos. Esa es la verdad de las cosas. Empezó poquitito, está terminando con 500 y yo ojalá que siga. Gracias al Fondo 500 nosotros hemos logrado juntar a familias, amigos y hermanos, y todas estas personas han logrado tener un mejor bienestar en nuestro club. Nada más que agradecer la gestión, agradecer nuevamente la posibilidad de postular a este fondo y bueno, animar también a otras presidentes y presidentas de Junto de Sino y asociaciones comunitarias para que participen de este fondo, de la participación en general y que bueno, agradecer nuevamente, como les digo yo, en general la posibilidad nuevamente de postular este elemento. Estoy muy agradecida de esos proyectos para que nos favorecen en todo sentido a nosotros. Cabe destacar que poder entregar este reconocimiento no ha sido fácil. La historia comenzó con un fondo de 250.000 pesos, el cual fue creciendo sustancialmente a través de los años y hoy, gracias a nuestra actual gestión edilicia, hemos logrado financiar con medio millón de pesos a toda organización que lo requiera, sin distinción de ningún tipo y esperamos de esta forma seguir apoyando a todo quien lo necesite, porque en nuestra comuna todos juntos seguimos y seguiremos progresando, porque la cisterna ya es otra. Gracias. 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 Gracias.